Nos encontramos el día de hoy con Daniel Daza, él es abogado, cineasta, y el día de hoy estará compartiendo con nosotros algunos conocimientos y cuéntenos cómo nació esta idea de un galardón que ha dado bastante de qué hablar, porque ya has hecho entrega de dos de estos galardones a empresas que han tenido ciertas falencias con algunos servicios. Bienvenido. Muy buenos días, un saludo para toda la audiencia, gracias por la invitación. ¿De dónde sale el mojón de oro? Cuando escucho que el INPEC nos va a traer a un nuevo personaje célebre, una luminaria del delito, yo digo no puede ser, ¿otro más? Cuando todos decimos, por Dios, ayúdennos, la seguridad, en el consejo se estaba hablando del debate que propuso Cristian para tratar el tema de la seguridad, que vilmente se le bastardeó ese debate, y coincidencialmente viene el INPEC y dice, les mandamos a Satanás. Nosotros demandando seguridad y paradójicamente nos envían el mal, porque una cosa fuera que envíen a estos delincuentes y se trace un plan de seguridad, nos den las herramientas, digan, ajá, señores, autoridades locales, ¿cuál es el pie de fuerza? ¿cuál es el número de habitantes? Ah, están en déficit, no están, necesitan, tome esta herramienta, tome esta otra, vamos a ayudarlos, vamos a darle contención. No, eso no existe. Esto es unilateral. Ilegalmente pueden hacerlo, pero nosotros no existimos. Entonces yo decía, hombre, si nos están mandando literalmente este excremento, ¿qué le podemos dar nosotros? Entonces hay una ley universal, lo dice Jorge Dressler, cada uno da lo que recibe, y luego recibe lo que da. Entonces yo dije, ¿qué puede ser más auténtico para nosotros que un mojón? Y ojo, el mojón es una palabra castiza, es un indicador, es una señal, es un límite, porque los mojones se colocan para hacer los linderos, las fronteras. Este mojón es un símbolo que dice, hasta aquí la sociedad es apática, hasta este punto nosotros nos sometemos en silencio. Vamos a protestar pacíficamente, con creatividad, este es el mojón, este es el indicador. Ahora es un mojón de oro, es un mojón apetecido, son muchos quilates. Esto tiene un escultor, esto tiene todo un trabajo. No vayan a pensar, señores, esto tiene una estética. Dani, ¿cómo ha sido todo ese proceso que se ha llevado a cabo? ¿Cuántos galardones? Has entregado dos galardones, ¿verdad? El INPEC y Super Servicios. ¿Cómo fue esa experiencia en la Plaza Alfonso López? Mira, yo fui candidato al consejo y nuestra campaña fue irreverente. Yo me bañé con Totuman en Dupar, hicimos un performance del lobo y la oveja en el consejo, muy disiente. Y la gente siempre miraba, como, ¿y eso qué es? Con el mojón pasó algo muy chévere y era que yo tenía claro que la cultura popular son unos universales semánticos, lo grotesco, lo escatológico, eso seduce. Entonces la idea de la protesta es que la protesta tiene que seducir. Nosotros no podemos seguir con las consignas de los 60 que fueron muy válidas en su tiempo. Nosotros tenemos que renovar, tenemos que airear, refrescar, hacer nuevos contenidos para poder seducir a nuevos espectadores. La audiencia se renueva, entonces hay que hacer un proceso de, como un encantador de serpientes, seducir, conectar. Y una vez que conectas, que tienes la atención, que la cámara está ahí, espérate, te inoculo el veneno. Te doy los contenidos, te hago reflexionar con humor, humor político. Y la gente, en Valledupar yo entiendo, venimos de un post-conflicto, venimos de agresiones y de situaciones que hacen que la gente diga, no, yo mejor no protesto, no me vayan a... me quedo calladito. Y el me quedo calladito ha hecho que, a pesar de que ya pasamos el conflicto, que estamos en el post-conflicto, la gente diga, no, yo no voy. La gente se apática, la gente esté dormida. Pero cuando llega un mojón, un indicador, que dice, hasta acá, hasta acá nos quedamos callados, vamos a decir, vamos a vencer la apatía, la gente se suelta. Mira que en la plaza pasaron cosas muy bonitas, espontáneas. La gente dijo, no, no me gusta esto, yo le daría esto y vamos a darle a la del aseo y a la corte y a esto y al otro. Y yo, vea pues, había como un feedback, un ida y vuelta, y fue muy positivo. Creo que la recepción estética del mojón ha sido muy grata. Naturalmente entiendo y comprendo que habrán personas que no les guste el mojón o habrán personas que temen que les den el mojón, que no quieren ser nominados. Y es respetable porque estamos en la pluralidad. Son voces que yo respeto. Ahora que mencionas si hay personas o hay entidades que le temen a ser galardonados, a ser premiados con esta estuatuilla, se le podría llamar, ¿crees tú que hay entidades privadas, públicas, que merecen este galardón? Pero, mira, yo creo que no alcanza la fábrica de esculturas del mojón para premiar tanta normalización del mal, del caos que tiene Valledupar. Porque tú caminas y ves que la cebra está desdibujada, que el inmobiliario urbano, las señales, todo el espacio urbano, es caótico. Y nosotros, de alguna manera, hemos normalizado ese caos como un mecanismo de defensa. Para mí, el mojón de oro no es un elemento para desprestigiar a nadie, todo lo contrario. Es un jalón de orejas, es un llamado. Es decirle, mira, mira, te estás pasando el límite. Ojo, el mojón es el límite. Te estás metiendo a los linderos de nuestra dignidad. A mí me votaron 123 personas, 123 razones por las cuales yo continúo. Y yo les digo, somos dignidad. 123 y somos dignidad. Entonces, el mensaje para ellos es, oigan, el mojón no es para desprestigiarte. Hay una validación. Nosotros buscamos pruebas. Si te fijas en el INPEC, está la escritura pública 310 del 17 de febrero del 98. Están los acuerdos del Consejo. Nosotros no estamos hablando desde la nebulosa o inventando calumnias. Acá es con hechos. Aquí es con pruebas. Y aquí hay muchas cosas que la comunidad no dice, que todos sabemos. Son voz populi. Pero todo el mundo, ay, no, de eso no se habla, eso no se dice. Ay, 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 cuidado. Entonces nosotros simplemente decimos lo que pasa. Es un antipremio, sí. Y ojalá les dé miedo el mojón, ojalá le tengan miedo al mojón, para que hagan bien su trabajo. Ojalá. Ojalá que las personas comiencen a nominar. Nosotros pensamos hacer una academia con un grupo que sirva como de intermediarios. Cuando la gente nomine, esperamos que la gente nomine con pruebas. Nosotros haremos encuestas y vamos a desarrollar, bueno, esto es irónico, pero vamos a desarrollar todo el campo semiótico de unos premios. Habrá la alfombra, de pronto de nosotros será la estera de plata. Tendremos la ban premier, la rueda de prensa, las estatuillas, las categorías. Vamos a construir todo esto. Obvio, esto es un juego. La vida es un juego. Nos vamos a divertir y a la vez vamos a crear de alguna manera sociedad civil, conciencia, participación, veduría. Daniel, un breve mensaje a la comunidad valduparense, a la comunidad cesarense, de todo el departamento que nos está observando en estos momentos. ¿Qué quieres dar a entender con esta estatuilla y qué sería lo próximo a seguir? ¿Cuál sería el paso a seguir para que todas las personas se empaticen un poco con esto y logren una solución? Mira, yo lo que quiero de la comunidad es que despierte, que dejemos de estar en el sueño de los justos y la apatía y convencemos a ser creativos. Nosotros podemos expresarnos pacíficamente, de manera honesta y disruptiva y podemos comenzar a construir mecanismos de participación. Esto no lo va a arreglar Ernesto. Y yo lo dije en campaña. Esto lo arreglamos todos. Yo quiero que le vaya bien a Ernesto. Yo no quiero que fracase. El fracaso de Ernesto es mi fracaso como vallenato. Y su éxito es el éxito de mi comunidad. Yo quiero que le vaya bien. Denunciaré lo que haga mal. Si tengo pruebas y puedo mostrarlo, lo que me parezca que está ahí mal. Y lo que haga bien, se lo celebraré y se lo reconoceré. Nosotros necesitamos como vallenatos trabajar juntos para ser una mejor comunidad. Por eso yo los invito. Si a ustedes hay una resonancia, tenemos empatía, estamos en la misma señal, síganme. Daniel Daza oficial en Instagram. Y hagan nominaciones con pruebas. Esto no se trata de desvirtuar ni de mancillar a nadie. Aquí se trata de mostrar a la luz, de escrachar, como dicen en el Río de la Plata. Sacar a la luz la verdad, con originalidad, con creatividad. Así que yo les pido eso. Daniel Daza oficial en Instagram y en mis redes sociales. Acompáñenme. Daniel, gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Gracias por ser nuestro invitado especial. Y a todos los televidentes que nos ven a esta hora, no se olviden. Habrá invitados especiales todas las semanas. Daniel, gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo a toda la comunidad. Y véanos, porque aquí se están cocinando cosas interesantes. Y de pronto les llega un flash de algún mojón por este canal. ¡Ojo!